Hola que tal amigos, bienvenidos a un episodio más de lo que pasa en China, vamos comenzando. Aquí vemos como esta trabajadora de una planta industrial está procesando estos alimentos totalmente descalza en un suelo caliente. Este tipo de fabricación normalmente se realiza de esta manera para preservar los alimentos y evitar que se contaminen. Aquí vemos una escena muy característica de muchos de los trabajadores, vemos como están realizando este tipo de escena, vemos como están fabricando estos bloques, perdón, estos postes de concreto totalmente elaborados manualmente pero con acabado de madera. Vemos como esta trabajadora de una planta ensamblado está empaquetando estos platos de manera facilísima y casi casi sin observar lo que está haciendo. Esto lo va realizando debido a la gran habilidad que tiene para empaquetar estos platos turno tras turno. Aquí vemos esta característica planta, vemos como está con los dedos separándolo. Ustedes conocen esta planta, si la conocen, díganme por favor, escríbanme en los comentarios. Aquí vemos una de las escenas que cada vez son más comunes, estos grandes cables que van unidos a las maquiladoras o a las fábricas, debido a que su gran demanda de luz eléctrica necesita tener este tipo de cables para tener la demanda eléctrica suficiente para seguir trabajando y fabricar grandes cantidades de productos. Aquí vemos en el puerto de Ningbo, cerca de Shanghai, vemos como esta grúa está retirando estos pesados rollos de alambre para una planta de reciclado. Como vemos estos rollos son totalmente de acero y de aquí entran a otra planta para procesarlo o darle una otra vida útil. Y aquí nos pasamos con estos trabajadores como están utilizando este cuchillo para cortar estos platillos gelatinosos. Este tipo de platillos gelatinosos llevan huesos molidos, llevan saborizantes y llevan una gran cantidad de productos y son totalmente populares en China, este tipo de productos debido a su gran cantidad de nutrientes que tienen. Aquí nos pasamos con este modelo en una exhibición de fotografía en la inauguración de este edificio en el Distrito Financiero en Shanghai. Nos pasamos con esta cocinera, como está realizando este tipo de panecillos, le está dando una forma característica para así, al momento de hornear, se separen y puedes hacer piezas directamente de estos panecillos. Esta escena es una de las impresionantes que vemos de China, debido a que estos gigantescos barriles van girando de manera constante a altas temperaturas para ir separando los pelos o el pelaje de estas pienes y así procesarlas y darles otra vida útil a estas pienes de animales. Volvemos, esta es una escena también, como digo, muy característica de muchas de las fábricas. Como les había mencionado, está empezando a llover ya en la ciudad de Shenzhen y cerca de una planta maquiladora vemos como estas personas están siendo finas para ser contratados en los turnos que se van acercando en esta planta maquiladora. Vemos este trabajador muy impresionante, vemos como está salvando estas mascotas, estos pajaritos de una de las torres de alta tensión. Esto normalmente lo realizan de esta manera para evitar que estos pajaritos se electrocuten debido a la gran cantidad de energía eléctrica que llevan estos cables eléctricos. Aquí como les había mencionado, el día de hoy el puesto callejero, a pesar de que cayó una gran cantidad de lluvia, las personas siguen visitándolo debido a que estos puestos callejeros, aunque caiga demasiado lluvia, siguen vendiendo alimentos. Esta es una escena muy característica de una planta reciclada. Vemos como la gran cantidad de plantillas electrónicas en esta planta están utilizando para extraer la mayor cantidad de productos y así iniciar un gigantesco proceso de reciclado. Aquí vemos como esta trabajadora está utilizando esta prensa semiautomática para colocarle los luces LED de estas bombillas. Esta escena es muy característica del norte de China, donde está la mayoría en la agricultura. Vemos como estos trabajadores están recolectando estas gigantescas repollos en un campo de siembra para suministrar la demanda de alimentos que se exige este tipo de productos frescos en todo China. Aquí vemos igual, estamos en el norte, vemos como esta trabajadora de una granja. Vemos como está mostrando estas mandarinas totalmente cubiertas blancas debido a que son muy populares estas mandarinas a la gran jugosidad y gran fibra que tienen y jugo de estas mandarinas muy populares en muchas partes de China debido a que esta región en específico es muy conocida por la gran cantidad y calidad que ofrecen de mandarinas. Aquí nos pasamos a otra fábrica de hueño. Vemos como este trabajador está realizando el llenado de estos tanques de silicona para así distribuirlos en pequeñas cantidades y así enviarlos hacia el exterior. Nos pasamos igual a esta fábrica maquiladora como este trabajador está haciendo un recorte de estas piezas textiles con estas tijeras eléctricas de manera rapidísima. Es toda una habilidad utilizando este tipo de tijeras debido a la facilidad que tiene para cortarte pero también simplifica mucho el trabajo para cortar estas piezas textiles. Aquí nos vemos esta trabajadora de un campo de pescadores. Vemos como están reparando estas redes de pesca para empezar los viajes a la mar y así traen las capturas de día y los pescados y demás productos del mar para suministrarlo dentro de los mercados fríos que se necesiten este tipo de alimentos de manera fresca. Esta escena es muy característica, vemos como nuestro trabajador está realizando unos cortes en esta masa para fabricar estos panecillos cortados que al momento de ser horneados se ven de muchas tiras y mucha gente prefiere ese tipo de panecillos en la forma tradicional que se ha hecho por muchísimos años. Vemos también este trabajador de una planta de fundido, vemos como está colocando estos metales en un horno para así procesarlos de manera fácil y darle una segunda vida a esta planta de reciclado de materiales. Y por último nos pasamos con esta trabajadora, cómo está empaquetando estos calzados deportivos de manera rapidísima. Normalmente cuando ustedes reciben este tipo de productos en el occidente todo se originó aquí en una fábrica de China donde las personas van seleccionando las tallas, modelos, medidas y tipo de empaquetado en cajas de cartón y esto va saliendo de una banda transportadora para después entregarse en cajas mayores y después en contenedores que van enviados hasta su casa. Amigos, nuevamente se los ha acabado el tiempo, los espero en un episodio más, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias.